A los bosques A los bosques me contestan Lo que has hecho estás pagando Ay, cómo quieres que tan pronto Olvida el mar que me has hecho Me da pedazo, me toca el pecho La herida me duele ni más y más Me da pedazo, me toca el pecho La herida me duele ni más y más La distancia te quiero más La distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás jamás Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás jamás No había podido olvidarte Paloma de la alma mía No había podido olvidarte Paloma de la alma mía Creí ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Cuando no estabas conmigo Creí ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Viditai, paloma de la alma mía Viditai, paloma de la alma mía Ay, salte de mi papá Ay, salte de mi papá Ay, salte de mi papá A bailar conmigo Así poco prometiste Que nunca me olvidaría Así poco prometiste Que nunca me olvidaría Que nunca me olvidaría Así poco prometiste Que nunca me olvidaría De tus ojos tu sonrisa Solo yo disfrutaría Solo yo disfrutaría De tus ojos tu sonrisa Solo yo disfrutaría Viditai, paloma de la alma mía Viditai, paloma de la alma mía Cuesta, vámonos ¡Gracias!